Por Jorjito, acá está, mirá, no digo que entero, pero casi entero. Con ustedes, nuevamente, Jorjito J.D. A bailar, muchachos, a bailar, chote. Jorjito J.D. Jorjito J.D. Eu não devia ter emprestado o meu carro, basura tudo de barro e fica tudo amassado. E o que dá emprestar o carro novo fica igual casca de ovo ao amigo descarado. Llegou o meu carro e por aí foi provar, bateu e para não pagar as calinhas correntes. O sem vergonha rasou meu carro no meio, botou a culpa no freio, tirando o hilo e da rede. Ale vai ter que me pagar, paga ou entra no porrete. Só de ver o negrão que vai cobrar, dá pra ele imaginar o tamanho do cacete. O sem vergonha achou a cara de cachaça, foi da volta lá na praça dirigindo o seu descueca. No meu carro andando uma de importante, com a mão no volante e outra na perereca. E a mulher até em cima do motor, no embalo do licor, dançava essa machachada. E de repente foi aquela cacetada que espalhou a mulherada por tudo quanto foi lá. Ale vai ter que me pagar, paga ou entra no porrete. Só de ver o negrão que vai cobrar, dá pra ele imaginar o tamanho do cacete. E aí, chora, vamos! As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com a moreninha, já fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com a moreninha, já fiquei querendo bem Vim na casa da moreninha, pedir água pra beber Não é sede, não é nada moreninha, vi aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha, vi aqui só pra te ver E aí, chora, vamos! E aí, chora, vamos! Vamos, 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 vamos! Mas depois de nós casando, moreninha, eles vai nos compreender Mas depois de nós casando, moreninha, eles vai nos compreender E aí, chora, vamos, vamos! E aí, chora, vamos, vamos! Un día yo extrañé y los cariños de ella Dice adeus, Mariana, que yo ya voy a ir Nací en la ciudad y me casé en la serra Con la linda Mariana, la moza de fuera Un día yo extrañé y los cariños de ella Dice adeus, Mariana, que yo ya voy a ir Nací en la ciudad y los cariños de ella Dice adeus, Mariana, que yo ya voy a ir Nací en la ciudad y los cariños de ella Ella usa chapéu grande por pasapón Yo que estaba viendo, causó complicado Dice adeus, Mariana, que yo ya voy a ir Nací en la ciudad y los cariños de ella Me rompeu un día, me tiró de cama Me enseñó o torneño y saí o campo Yo fui tan alado y saí diciendo Adeus, Mariana, que yo ya voy a ir Nací en la ciudad y los cariños de ella Me rompeu un día, me tiró de cama Me enseñó o torneño y saí o campo Fue tan alado y saí diciendo Adeus, Mariana, que yo ya voy a ir Ella no dice nada, mas ficou cismando Y era de esta vez que yo daría o poro Pego a la ciudad y los cariños de ella Y era de esta vez que yo ya voy a ir Ella de sangada fue quebrando todo Pego a mi ropa, jo la poro, te poro Yo fui una trouxa y saí diciendo Adeus, Mariana, que yo ya voy a ir Ella de sangada fue quebrando todo Pego a mi ropa, jo la poro, te poro Yo fui una trouxa y saí diciendo Adeus, Mariana, que yo ya voy a ir Era mozinha, ainda me lembro Dezoito anos completei Eu resolvi sair de casa Clararé o dia, me aprontei A minha mãe me perguntou Diga, meu filho, por onde vai? Não respondi, só dei de um beijo E abracei meu velho pai Ao despedir, chora Os que ficam, também chora Os que se vão Risquei nas poras o meu torrilho Olhei pra trás por despedida Chorava irmão, chorava irmão Chorava pai e a mãe querida Também chorava a estrada fora No meu cavalo galopando Olhava as matas orbalhadas Ouvia o pássaro cantando Pela mocinha que ainda amava Eu também ia chorando Eu destinei correr o mundo Quase 10 anos e não voltei 200 lego esta distante Quem me amava eu la deixei Não fui feliz nesta jornada Por isso não voltei pra trás Mas o momento que eu melhore Eu vou rever meus velhos pai Quero abraçar os meus irmãos O ideal é não sair jamais Os irmãos devem estar casados E o meu pai envelhecido Por não saber notícia minha Pensam que eu tinha morrido Ela é mocinha que ainda amava Se ela casou felicidade Se não casou ainda me espera Vamos unir paternidade Juntinho dela em meus paredes Morrem pra sempre a saudade Música Vamos, vamos, vamos Vamos Muchas gracias Bueno, como decían Estaba un poquito descompuesto Pero ya estamos recuperados Así que vamos continuar Con un poquito de música Tenemos varios grupos Y los chéveres de emisiones Claro que sí, qué maravilla Che, de vuelta ellos por acá Así que vamos cambiar un poquito de ritmo Vamos a hacer unos banner on para la gente Eso, a bailar banner on, gente Ese va para el sobrino que quiere bailar un banner on Vamos, vamos a hacer para el Esperai, esperai para ir a bailar Vamos, muchachos Música Albaín Y esto va queriendo Vamos, che Arriba con ese baile Música ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, amigo, Sergio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es lindo, Valle! ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Ay, Valle! ¡No toda gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, Jorgito! ¡Así se toca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 gente! ¡A bailar, Valle! ¡No, gente! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, Che! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Cada vez queda más bonito y más lindo que el baile! ¡Eso, eso me gusta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta! ¡Ahí va, querido, amigo! ¡Este negocio te dice que tú me amas! ¡A mi ausencia me causa desespero! ¡A mi ausencia me causa desespero! ¡No es a mi boniteza quien te llama! ¡E con certeza debe ser o mi dinero! ¡Vamos a acabar con este apaixonamiento! ¡Porque yo soy un gaúcho viajado! ¡Eso, eso me gusta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso me gusta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A mi ausencia me causa desespero que el baile! Yo reconozco que soy un hombre feo, y que la feura cayó por encima de mí Tengo en el pecho un corazón amoroso, que es una persona que me quise así Si yo descubrí que tú me amas con firmeza, tal vez en el tiempo nos puedas vivir juntos Y soy yo que disfruto de esta belleza, y tú disfruto de esta belleza, tal vez en el pecho ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! Siento saudades, suspiros también, mandé recalos y rosa no ve. Siento saudades, suspiros también, mandé recalos y rosa no ve. Adiós, adiós, corazón mimoso, delicadeza, rostro formoso. Adiós, adiós, corazón mimoso, delicadeza, rostro formoso. Bueno, continuamos un poquito más con unos chamamécitos para la gente que le gusta del chamamé. Vamos, 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 que muchachas, la baila chamamé. Esta es nuestra música argentina, vamos, vamos. Vamos, 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 sobrino, a ver, sobrino, a bailar chamamé. Vamos, 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 gente, a bailar, vamos, vamos. Vamos, sobrino, a ver, sobrino, a bailar chamamé. De noche primaveral, al reflejo de la luna, dibujando en la laguna, cantaba mi baral, aprende lo que va a charlar, pasar la vida cantando. Y mi verso voy dejando, cuando me quedan los panas. Tiro al pueblito florero, rinconcito abandonado, recorrando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva, llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Yacobací, donde pase, mire. A orillas del río Neo, escuché por mi primera vez, con dulce y amor verdadero, el amor de una mujer. Por eso lejano ayer, mi rejueve, como un recuerdo querido, que en el presente quiero, hasta que te vuelva a ver. ¡Esto va querido! ¡Esto va querido! ¡Oh! ¡Ahora chica baila bonito, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Esto va querido! ¡Esto va querido! ¡Esto va querido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esto va querido, chico! ¡Esto va querido! ¡De acuerdo! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Vamos! Vas bien si te vas de la mano Tú vas bien y si tienes mil hermanos Todo el mundo quiere ser importante Lo que importa es ser un buen humano En Zambalas es el lugar que soñamos Y se llega por avión en Telovago Todo el mundo quiere ser importante Lo que importa es ser un buen humano Después de ahí, ahí está incluso el almacén Ahí que puedo tomar la cerveza Comprar un whisky ¡Vamos! 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 Hay una persona que se llame Ángel Ángel ¡Vamos! 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 Cosas 3 de Gaúcha de a mi Cuando se deja un amor para atrás Se da un amor te pede un palo Y cuando se borta no se encontra mal Yo digo eso porque aconteceu Vejei a China dentro de los ranchinhos Mas a lavada se aborreceu Se fue embora y me dejó sozín Cuando salió en mi llegada, vení por rojo de mi, me dejó Yo ya era tuja perdoada, va para vivir junto conmigo, no Yo ya era tuja perdoada, va para vivir junto conmigo, no Yo ya era tuja perdoada, va para vivir junto conmigo, no Yo ya era tuja perdoada, va para vivir junto conmigo, no Yo ya era tuja perdoada, va para vivir junto conmigo, no Yo ya era tuja perdoada, va para vivir junto conmigo, no Yo ya era tuja perdoada, va para vivir junto conmigo, no Yo ya era tuja perdoada, va para vivir junto conmigo, no Este día yo pegué en un lazo, me preparei para lanzar un bandero Botei en el traje, no volé en la buche, botei en el baile, espere en la boca Botei en el traje, no volé en la buche, botei en el baile, espere en la boca Este día yo pegué en un lazo, me preparei para lanzar un bandero Botei en el traje, no volé en la buche, botei en el baile, espere en la boca Botei en el traje, na bolina, la luna que me da soa inteira Botei en la buche, botei en la buche,一bst y Gabriel, espere en la boca Botei en el traje, encima de la buche, botei en la beile, aparente ¡Adiós! 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 Tan feio el furo de mi alzafona, porque el sofón es soprava de más Tan feio el furo de mi alzafona, porque el sofón es soprava de más Y yo de tanto me agarra con ella, mi fuerza también ya se va Y yo de tanto me agarra con ella, mi fuerza también ya se va Ay, alzafón, estancia pura de la tradición Ay, alzafón, estancia pura de la tradición Cada remedio que tu teno fora, tem um pedaço do meu corazón A nega morta en una serenata, toca silencio en la mia janela Mas si un día esa nega morta, toca silencio en la mia janela Mientras te ver me acordar en el brazo, morro silencio y agarra con ella Mientras te ver me acordar en el brazo, morro silencio y agarra con ella Ay, alzafón, estancia pura de la tradición Ay, alzafón, estancia pura de la tradición Cada remedio que tu teno fora, tem um pedaço do meu corazón Esa gozada, esto va queriendo Eh, tío Eso va queriendo Vamos gente, vamos, vamos Música Bailaron muy bien, muy bien Meu corazón está pegando fogo Que nem bombeiro pode apagar Sonhando os beijos e o teus carinhos Que faz meu corazón incendiar Esta paixão ainda me deixa louco Tá tudo que eu sempre quis Venha me cobrir de beijo Matar meu desejo E me fazer infeliz E o que me foco é do beijo dela Estou amarradinho no seu coração Quero a vida inteira pra ficar com ela Estou pegando fogo de tanta paixão Música Me lleva, mi amor, me lleva a donde vas, quiero ir también Me lleva, mi amor, me lleva, me lleva, me lleva a donde vas, quiero ir también Me lleva, me lleva a donde vas, quiero ir también Me lleva junto de ti, quiero ir también, no me deja ficar Ficando, voy a chorar de más, me ven, oye para atrás, ven a me buscar Me lleva, mi amor, me lleva a donde vas, quiero ir también Me lleva, mi amor, me lleva, me lleva, me lleva a donde vas, quiero ir también Me lleva, mi amor, me lleva a donde vas, quiero ir también No me deja ficar Ficando, voy a chorar de más, me ven, oye para atrás, ven a me buscar Esta mulher chorona, chora feito uma safura A ruas mala, diz que vai embora, dali a pouco se arrependa, chora Esta mulher chorona, chora feito uma safura A ruas mala, diz que vai embora, dali a pouco se arrependa, chora Chora de amor, chora de paz, chora de saudade, chora de emoción Chora cuando quer, chora sin parar Voy a chorona, chega de chorar Y eso, a bailar la gente, vamos, vamos Me acabo de enterar amor, que tú ya no me amas Que te quedas conmigo, que hace falta un amigo, por eso me llamas Te acabo de enterar amor, que hago el papel de trapo Que para ti no soy nada, soy carta amargada, estoy fuera del juego Y eso, eso es lo que voy a hacer, para vivir sin tu amor Ya no encuentro salida, porque te amo de más Solo ya no soy capaz, de cuidar de mi vida No puedo imaginar, busquen otro en mi lugar, haciéndote el amor Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver No vendo, no troco, saca, mas não dó No, 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 no Ella tiene un jeito, un jeito de este amor Vamos, vamos, vamos Chega, no quiero más brinca, ya no, da la hora voy a decidir Yo voy a dar todo que es mejor para ti, con todo más Un saludo grande a Juan Marquez allá de La Plata, chey Salud grande que anoche estuvimos con él, eh Un carro y la televisión Puede llevar lo que usted quise Puede llevar hasta mi pantalón No, 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 no No vendo, no troco, saca, mas não dó Ela tem o jeito Cheiro deste amor Hijro de O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, ven cá Passou a mão em meus cabelos Olho em meus olhos Começou a falhar Por onde você foi Eu fico com o meu pensamento Donde ele estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os braços seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino que é minha coltaria E olhar de minha mãe E a parte eu deixei chorando A minha pessoa Eu sei que ele estiver Obrigado, Jorjito, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado E que isso Até a próxima Obrigado, obrigado Deberíamos muito grupo Que bailan muito a liga